En varios capítulos del libro mencionas que la sonrisa es un elemento indispensable para comunicar. Sí, absolutamente. Estoy cada vez más convencida de que si tú te acercas a alguien con una sonrisa, la otra persona está dispuesta a ayudarte, más que si vienes con una cara seria. Y esto pasa en las empresas, entonces yo les comento a mis clientes que no es porque vayas serio que transmitieras más seriedad o que transmitieras más seguridad. Justamente yo creo que la sonrisa da esa sensación de bienestar, de que estoy bien conmigo mismo, con la situación que los demás quieren. Fíjate tú que nos encanta rodearnos de personas que son más positivas que negativas. Una persona negativa, estás un día, dos días y el tercero dice, sabes qué, me voy por el otro lado para no encontrármelo. A los oyentes desde luego nos has ganado con tu sonrisa, con tu risa, ya nos tienes en el bote. Gracias. Me cuesta mucho, ¿eh? ¿Ah, sí? Me sonreí, me sonreí. A veces por la calle y me doy cuenta de que la gente me mira raro, pero me da igual. Claro que sí. Ahora ya ponnos un poquito de deberes. Por ejemplo, ¿qué características de la actitud son las que tenemos que tener más en cuenta? Mira, te voy a decir cosas que son tan obvias y tan fáciles que me vas a decir, astras. Pero fíjate que son las primeras que se nos olvidan. Por ejemplo, la cordialidad. El fácil, hola, gracias a Dios, por favor. Fíjate cuántas veces entramos en un bar y decimos, un cortado. Y el hola, buenos días, un cortado, por favor. Y estas cosas son pequeños detalles que hacen que las relaciones con las personas pues cada vez vayan a menos. Y en el trabajo, por ejemplo, pasa mucho. El hecho de la confianza que hay, de la confianza da asco, ¿no? Entras a trabajar y, hola, pero no te despides. O en los mails respondemos con el ok en vez de tener que, hola, tal, gracias, adiós, ¿sabes? Pero es que cada vez la comunicación se hace más escueta y más básica. Y perdemos la emoción, perdemos el mirar, perdemos el saber. Y hay mucha gente que dice, yo ya no saludo porque no me contestan. Esto lo he oído. Típico. Entonces yo siempre digo, es que la cordialidad no está para conseguir una respuesta. La cordialidad está para que te sientas tú mejor. Eso, por ejemplo, es un elemento que me parece básico. Ya he dicho, la sonrisa también. Y luego el trabajar la positividad. Ser positivo, la gente dice, es que yo no lo soy. Bueno, pues trabájatelo. Me hace mucha gracia que la gente si quiere tener un cuerpo bonito va al gimnasio y está dispuesta a hacer un esfuerzo, ¿no? Pero para trabajar la actitud no hay que hacer ningún esfuerzo. Parece que tenga que caer en el cielo. Pero, perdona, para ser positivo te lo tienes que trabajar cada día. Cada día tienes que acordarte de las cosas buenas que te pasan. Tienes que acordarte de no quejarte tanto. Si te quejas, busca una contrapartida. Haz cumplidos a las personas que tienes a tu alrededor. Es solo pequeñas cosas que hacemos. Estamos tan metidos en el yo-yo, en el día, yo soy así, yo. Que nos olvidamos de hacer ese esfuerzo, esos abdominales emocionales, ¿no? Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.